Sí, acá, precisamente en la Bahía de Albrete, que es este hermoso escenario, hay una cancha náutica increíble que ahora con todos los clubes que hay al costado, más nosotros, está creciendo y todos ven en la costanera que hay movimiento. Nosotros particularmente, nuestra actividad fuerte son los kayak plásticos recreativos, que es algo que no es competitivo, sino que es más bien para hacer un paseo. Pueden salir de acá, ir a la playa o navegar dentro de la zona de la bahía. No se pueden ir a río abierto, que por ahí es lo que algunos buscan. Todo por una cuestión de seguridad, que tenemos mucho control sobre eso, porque es lo más peligroso, que le pase algo a alguien. Entonces tenemos una lancha con un guardavidas, estamos conectados con la municipalidad y con los otros clubes para trabajar en conjunto. Te consulto, ¿el trabajo recreativo es individual? ¿Se puede salir de a uno? ¿Cómo es el... o son kayak más grandes? Hay todas las opciones. No hace falta tener un conocimiento previo para venir. Si uno sabe nadar, obviamente es mucho mejor, pero si no, siempre preguntamos eso y extremamos las precauciones con buenos chalecos, bien puestos, y pueden venir de a uno, de a dos, de a tres, el grupo que quieran, y ahí se combinan botes dobles y botes simples para que puedan salir. Antes de salir, siempre le damos una charlita de cinco minutos para que conozcan un poquito de la técnica, cómo agarrar la pala, para que la puedan pasar mejor, digamos, dentro del agua. ¿Hay otra especie de actividades también acá dentro del club? No sé, ¿un taller o charlas o algún evento aparte de venir a recrearse y entretenerse acá? Sí, somos un conjunto grande de personas y cada uno tira para su lado. Yo me dedico un poco a las velas y damos clases de windsurf, navegamos mucho nosotros acá, justo se está viniendo el viento. Y después hay una escuela de canotaje, que es otra parte grande del club, que tiene una cuota de 700 pesos y ahí los chicos tienen un instructor, apunta a un poquito más un nivel deportivo y no tan recreativo. Luego van avanzando ahí, ven hasta dónde llegan, si al seleccionado argentino o terminar remando por gusto nomás. ¿Qué días están y cuáles son los costos del alquiler? El alquiler vale 100 pesos la hora por persona, abre el club todos los días a partir de las 14 horas, de lunes a lunes. Los únicos días que no abrimos son el 25 y el primero. La escuela de canotaje funciona martes, jueves y sábados, en un turno mañana y en un turno tarde, que es de 9 a 11 y de 15 a 17. A veces se va corriendo el horario, pero vienen, hablan con el instructor, la primera clase sin compromiso y después la siguiente presentan algunos documentos como un certificado, alguna cosita menor nomás y ya pueden disfrutar de las clases. Bueno, perfecto Joel y que tenga una excelente temporada. Bueno, sí, ojalá que sí, están todos invitados a venir al club y siempre estamos acá, todo el día es nuestra casa, este lugar, lo construimos íntegramente nosotros, los chicos de la comisión, más los amigos, es un club de amigos, un club social, que por ahí lo diferencia a los clubes netamente deportivos y de élite. Acá puede venir cualquier persona que por ahí no tenga los recursos para acceder a otra actividad náutica y acá le vamos a brindar las condiciones.